Te viste revolucionaria de caña, veral y limón Tienes mirada libertaria y carácter y acento y valor Cargas tus piernas a la espalda que andaron camino y canción Y no es que le huyas al frío, es porque persigues al sol Buscando al sol, buscando vas, buscando al sol, vas buscando Buscando al sol, buscando vas, buscando al sol, vas buscando Llevas la luna en la valija y kilómetros de realidad, por más que probaste la guerra, terminas volviendo a la paz. Te viste revolucionaria de Paraná y huracán, y no es que tú seas el viento, es que tú haces al viento volar. Buscando al sol, buscando va, buscando al sol, va buscando, buscando al sol, buscando va, buscando al sol, va buscando. Yo voy recorriendo el camino que un día decidí recorrer Paladeando mi destino a golpe de tinta y papel A veces vuelo con el viento y otras veces prefiero correr Y a cada lugar que regreso voy como si no fuese a volver Buscando al sol, buscando voy Buscando al sol, voy buscando Buscando al sol, buscando voy Buscando al sol, voy buscando Te viste revolucionaria de caña, vera y limón Tienes mirada libertaria de carácter y acento y valor Cargada tus piernas a la espalda que andara un camino y canción No es que le huyas al frío porque persigues al sol Buscando al sol, buscando vas Buscando al sol, buscando vas Buscando al sol, buscando vas Buscando al sol, buscando vas